Inmediato con la información, en San Juan de Lurigancho, tres delincuentes fueron captados robando una vivienda, esto en pleno toque de queda, así es. A estos sujetos no les interesa nada, eso sí, bien protegidos, porque con las mascarillas ahí, bien puestas para evitar cualquier contagio. Aprovecharon que la calle estaba desierta, que los dueños estaban en su casa durmiendo, y ahí han visto ustedes como estos ladrones llegan, y uno ayuda al otro a subirse encima de él para llegar hasta la ventana, y un tercer sujeto se queda allí haciendo de campana, vigilando que nadie vaya a llegar. Unos minutos después el ladrón sale ya con el dinero en efectivo, ya sabían perfectamente lo que querían robarse. Estos sujetos no se llevaron otros objetos de valor, pues un reciclador rondó la zona y eso los puso en alerta, así que decidieron irse rápidamente. Pero ahí están, bien ágiles ellos, hasta parece que hubiesen practicado. Uno se sube encima del otro, le hace caballito para poder subir a la ventana, y el otro se queda ahí. Pero se dan cuenta que están bien a la mascarilla, y no cualquier mascarilla, no es la sencilla, sino una así, bastante compleja para evitar el contagio.